¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a KuitaGitmin, soy PattiTodo, estoy con Nadaleth... ¡Buenas! Y esto es Smite, esta vez en el modo asedio. ¿Qué os va a explicar Nadaleth, tal y como habíamos hablado antes? Bueno, pues... la cosa está en que son... ¡Mira a nuestros colegis! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Sí, solo que pinta... Y quieren ir juntos... Por eso, que tienen que ser amiguitos, como nosotros. Vale, vale, vale. Me mola, me mola. Bueno, decías... Que son dos líneas y una pequeña jungla... Y de vez en cuando desbloqueamos el Juggernaut, que es un tipo de gigante que va avanzando... Que es un tanque... Y eso, se trata de ir avanzando y llegar a su Titán. Como todos. Como siempre. Vale, pues... Tú llevas a Neith, arquera de toda la vida. Yo llevo a Thanatos, que es una de las primeras partidas que voy a echar con él. Vamos a empezar por boticas, como siempre. Y mi idea después es tirarme por... Por Bloodforge. Vámonos. Eh... Intentamos coger... Yo creo que... Lo tuyo primero, porque es al que más va a beneficiar. Y por... Por el de daño va a haber pelea. Así que nos quedamos aquí y ya está. Sí. Bueno, vamos. Vamos. Bueno, sí, vamos por si acaso. Si la quieren jugar. Que... Tú con tus... Básicos y con... Con tus habilidades y tal. Y yo con mi... Con mi primera, que es bastante tocha. Sobre todo en Early Game. Podemos hacer bastante boquita. A ver, ahí ya se están pegando. Lo que pasa es que están en un dos contra uno, creo. Oye, ¿y si les intentamos... Eh... Virrar la... La jungla? Podrías quedarte tú... La... Su... Ya, ya, pero mira. Están aquí dentro. Están aquí dentro. O les tenemos... Yo creo que les tenemos, eh. Vale. Vamos. Están los... Están tres aquí. Nosotros somos los cuatro. No, no. Están los tres. Vamos. ¿Puedas? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Que feo lo veo. Salte, salte, salte. Muero, 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 muero. Muero. Yo también. ¡Muero! No, me cago en Dios. Qué mal ha salido. Es que nos han dejado tirados nuestros amigos. Los amigos tienen poco, pero... Bueno, lo mismo os lo hacéis todavía. Bueno, yo voy... Cogiéndome daño, ¿vale? Porque si no... Están baqueando. A ver si os podéis... No os cargáis nada, ¿no? Supongo. Robarles la jungla, claro. Por lo menos que algo... Algo bueno nos llevamos. Quitarles, quitarles la jungla. Díselo. Me van a pillar aquí, tío. Intento llegar para allá, ¿vale? Sí, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Me pillan, me pillan, me pillan, me pillan, me pillan. Pues yo no llego ni del palo, vamos. Que va, que va. Uff. Están haciendo mierda, eh. Voy a intentar salvar a este tío. Sí, tío, nos la hemos jugado mucho. Nos la hemos jugado mucho. Nos la hemos jugado mucho. No, es que parecía que se lo habían jugado ellos. Bueno, yo voy a hacer la mía. Vale, por aquí hay dos. Si es que juego solo. Estoy al tres aún. Vamos. No voy a hacerlo, tío. ¿Cómo me matan tan rápido, tío? No lo entiendo. Pues venga, vamos a fedear. Qué bien fedeo. Pues que voy 0-2, ¿no? Muy bien. Fantástico. Ellos llevan una baja cada uno. Pues hemos empezado fatal. Vamos para allá. ¿Están todos en la derecha o qué? No sé, no. Aquí hay por menos uno. Vale. Vale, pues otro. Pero dos, 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 dos. Mira, mira cómo están. Mira cómo están. Mira cómo están la ulti. La ulti, tu ulti. Quita, coño. Me tiro yo la ultima. Tíratela, tíratela. Vale. Ayuda. Salte, salte. Mira, a ver si puedes. Nada, nada. Ni de coña, ni de coña. La torre me destroza, me destroza. Y ahora va a venir a por mí. Bueno, si va por ti. Vaqueo. Yo también vaqueo, en cuanto pueda. Vale, ya está. Bueno, por lo menos hemos petado ya a alguien. Voy otra vez a ti. Dos, cinco, tío. Bueno, ya va un poquito mejor. Recuperamos algo en oro, pero vamos todavía bastante por detrás. Ese inicio parecía que se la estaban jugando y que les podíamos cazar enteros, pero... Desafortunadísimamente no ha sido así. A ver. Este... ¿Qué mierda es eso? Cuidado, cuidado. No arriesgues mucho. No arriesgues mucho, no arriesgues. Uf, vuelve, vuelve. Huye, huye, huye. Date la vuelta, date la vuelta. Date la vuelta, date la vuelta. No estamos bien. Tenemos menos vida y menos todo que ellos. Cuidado. Huye, huye, huye. Vaquea, vaquea, vaquea. No puedo. Huye, huye. No, nada, tarde. No me había recargado. Bueno, 3-6. Hostia, me hacen muchísimo daño, eh. Con cada básico. Ellos, como es normal, están haciendo su línea. Uy, he recuperado muchísima vida. Joderla, uno tío de este tío es muy bueno. Eh, si... ¿Dónde estás? Vale. Voy a vaquear ya a comprar. Y enseguida estoy contigo. Eh, quiero esto. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Me destroza cada vez que me toca. Sí, es que todos somos bastante flojetes, eh. Todos. Mira, ya estoy contigo. Vamos a... Vamos a por daño en la mía. Voy a por daño en yo. No, aguanta tú, eh, te... No, quédate tú, te quedas los minions. Y yo me hago daño. Yo puedo perfectamente. Solo. Aparte, cada vez que los mato, recupero vida. Así que... No me... No me voy a perder nada. Acabo de hacer un KS tremendo. Pero es que yo creo... Uy, no se lo hacía. No. No se lo hacía. Tenemos aquí nuestro... Gigante. Vale, voy. No, coño. Me quiero dar a la torre. Joder Te lo deporto allí Si, si, ven Que coño Uff Mira, mira, mira como está Mira como está Tana 2 Me tiro, me tiro Fuera Me voy por jungla Y me voy a hacer su Su estriba No, mejor Eh, ¿puedo con ella o no puedo? Están los dos jodidos, pero no 0-3, tío Eh, te hago la jungla, ¿vale? Tu jungla te la dejo Te la dejo hecha La tuya no la tienes No, pero me he quitado La que se ha quitado la suya Así que tengo para rato Tengo 90 segundos todavía No se te olvide que tienes a... Si, si, si Voy para allá Vale, subo otra vez Eh, voy a intentar pillarles Yo también estoy yendo para allá Voy a cogerles por detrás de la torre A ver si llego Voy a ponerme extra de velocidad Dios, he fallado No, me voy No puedo Aquí no puedo Me vienen, me vienen Eh, voy por vuestro lado, eh Pero traigo gente A ver, aquí hay bastante gente Voy con Fenrir por el lado Están los cuatro para mí Mierda No puedo No escapo No escapo ni de casualidad Mierda No, mierda Fenrir muere también Me parece A ver, eh Voy a pillarme esto Uf, cuidado con esa Cuidado, huye Buenísima Sal, 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 sal No, no, no Sí, 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 sí Llegas, llegas, llegas Corre, corre Vaquea, cabrón No, estoy muerto Se te tira, se te tira Salta, 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 salta Salta, salta, salta No, pero así no, coño No puedo, no puedo Dios, ¿qué ha hecho? Se ha quedado allí Se ha quedado allí Se ha quedado allí Se ha quedado así Estás libre Madre mía Qué supervivencia ahí In extremis A ver Que no nos quiten la jungla Voy a intentar Lo que pasa es que no puedo Yo solo Ni contigo tampoco Tío, se me apaga la pantalla Tío, no entiendo por qué Mira a ver si podéis aguantar Voy a por la jungla Creo que se van a intentar Hacer el bicho, eh ¿Ellos? Sí No Estoy viendo a algunos a tomar por saco Pues nos lo hacemos Pues no sé si podemos todavía Vale, vamos a intentarlo ¿Los dos solos? Eh, sí ¿No? ¿Oy? Sí ¿Meto tu ayuda? Estoy aquí metiéndole 200 por ataque Vale, sí, nos lo hacemos, eh Sí, yo le meto dos Y está aquí este ya Vale Me vuelvo Eh, te has dejado minions y cosas detrás Ten cuidado Detrás mía Ah, mira, dos Llevamos dos Así que es momento de De presionar Eh, mira a ver si les puedes quitar la jungla Ya que estás Aunque mejor si esperas Y vamos por las dos Las hacemos rápido Buf Están todos en el otro lado Vamos, vamos A ver si podemos llegar a ayudar a nuestros colegis Voy Voy por atrás Sí, sí, yo estoy a tu lado Hostia, qué buena A tomar por saco Y me quitas a los dos No, no, yo no he sido Yo he quitado uno No, has quitado a los dos No, no, uno se lo ha hecho Eh, Anubis Te dejo esto Hecho ¿Suyo? Sí, tienes el de velocidad de ataque hecho Y ahora voy a por el A por el mío A ver ataque speed ¿Tienes? Sí, sí Bueno, pues yo voy a vaquear Que tengo ya pasta Lástima A ver, esto Y ahora debería Este Fenix está muerto ya Nada, está bien la partida Está bastante bien Y eso que vamos por detrás, eh Pero en dinero vamos por delante Buena Eh, no llego hasta ahí, ¿no? No Está muy lejos Oye, oye Corro como una puta Tienes miedo Joder Menos mal que la ulti de este También vale para eso Lo que pasa es, claro Ahora para Are you going to stop KS? Eso te lo dice a ti Ya, ya, ya lo sé Dile que no Ahora le quito Le quito este Sería gracioso Me voy, me voy, me voy Me voy Me voy Uhhh Cómo me ha dejado Cómo me ha dejado Oye, oye Dios La puta pantalla No veo Tío, qué rabia me da Que se me apague la pantalla Y no entiendo por qué Eh, te hago la junglita Para ti Iba a ir por ella yo Vale, pues venga O sea, es que Yo les humillo de esta manera Tan humillante Voy a hacer la otra Uh, está en la izquierda ¿Puedes? Voy, voy Sí, estoy Bueno, a ver Lo que de poder No lo sé ya Yo me cojo lo mío y voy Se ha ido Tiene que estar por ahí Usted, ¿cómo tiro ahora? Vale, lo tengo aquí Lo estoy persiguiendo Me lo hago Muerto Fuera Como humillo Vamos a por el Sí, están ellos con el monstruo Tiramos el Link to play Noob me dice ¿Qué? Que me ha dicho que aprenda a jugar Por haberle masacrado por la espalda El monstruo Nos hacemos el monstruo Oh, ya está hecho Ya está hecho Ah, sí, coño Pues apoyamos a nuestro Cuidado ahora por la espalda No, no, no Me he ido sin querer No entiendo por qué ese tío me ha dicho Uy, están ahí, están ahí, están ahí Haciéndose Jungla ¿No los has visto? Ah, vale Se han ido Se han ido Se han ido He fallado He fallado No entiendo todavía por qué ese tío me ha dicho Link to play Noob Por haberle reventado la boca O sea, por haberle reventado de una manera Insana El reventamiento que le he hecho Mira Otro que se va a morir No, voy a Yo Yo, 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 yo No llevo No llevo, lo siento Ahora me va a decir algo Que el Sure Ay, qué calor Ay, qué calor Ay, qué calor No soples, cabrón Vale El Nothar sí tenemos Me teleporto allí con vosotros Con ellos Y fallo, tío Uy A correr A correr Estáis muertos todos Yo estoy muertísimo Enrir también No, no, no ha pillado You have been slain Gatosaurio Además es español No, no, no No Tienes un minion detrás Que te está ahí Molestando No tenemos nada de No Teleportamientos no tenemos Te dejo aquí tu junglita, eh Así que Si quieres Vaquea En la nuestra Ah, bueno Si lo vas a hacer allí No Lo dejo aquí sin hacer Lo estoy haciendo aquí Ya, por eso Cuidado, cuidado Tienes ahí mucha gente, eh Sí, todos Corre, corre, corre Corre, corre No, ni de coña No era necesario ¿Sabes dónde se han ido? No Tampoco Sí, mira Están en la derecha Arriba Vale, se han vuelto, sí Deberías ir Ya, pero no sé si voy a llegar Y no sé si voy a poder hacer algo Que son los tres Tan a dos se tira No, no, no puedo hacer nada No llego a nadie Vale, quédate ahí ¿Está el monstruo? No ¿Seguro? Sí, sí está, sí está ¿Nos lo hacemos? Yo voy a tardar un pelín Sí, sí está Lo intento hacer Mira, voy para allá Pero es que si me pillan Me fusilan, ¿no? ¿Sabes, no? Sí Voy, tardo nada Nada, nada No me da falta O sea, con lo que me recupero Por montarle Hostias Me curo mucho más De lo que él me quita ¿Sabes? Ya, ya Pero... Ya está, ya está Bueno, tampoco me disgusta Que me ayudes Vale Viene G.L. por dentro, ¿eh? No, se ha ido ¡Dios! Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda Ya No, no, vete, vete, vete Huye, huye Huye Porque eso están todos Yo estoy destrozando Al gigante este Vale, muerto Vale Ya está aquí Fenrir Hostia, hostia Huye, huye, huye Huye, huye No, no Imposible Los tres, tío De repente los tres Ya, si eran los que me están siguiendo a mí Pensaba que Que seguirían Pero no A ver si consigo Cargarme alguno por la espalda Uy, no puedo No puedo ¿Por qué no lo puedo vender esto? A ver ¿El qué es? No, ya está Te hago tu jungla Y luego la mía Y así me subo al vento ya ¿Lo tienes ahí? ¿Estamos ahí de izquierda? Sí, ¿no? Yo estoy en derecha Eso, en derecha Vale, barra por jungla Voy a intentar pillarle A ver si puedo Vale, están allí Bueno, me hago esto ya A ver, gírate Gírate Salte de aquí Y ven aquí Ven, ven Están los dos Están los dos Vete, vete, vete Vete Vete, vete Va, ¿qué? Quédate Vete el transporte Vete el transporte Me han matado Me han matado Está por el centro El gato saurio ese Ay, señor Esto Esto Cuidado Joder, no me lo he escrito encima Yo todavía estoy a 25 segundos Y el resto del equipo No está No, no, te mata Lo peor es que No puede Con la 1 Sabes que le paralizas ¿No? Durante Sí Vale, bueno Vamos a la derecha Sí, estoy yendo hacia la derecha Uf, vamos perdiendo De no mucho La verdad Está interesante la cosa Que ya vamos Hostias Déjame quitártelo Anda Vale, me destroza No, no te destroza ¿Estáis vaqueando todos? Yo sí Cabrones Se han hecho el bicho Del centro otra vez Vale, van por la jungla Van por la jungla, eh Creo Ahí están Ahí están, ahí están Uy, 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 uy No, no, he fallado He fallado Que a todos lados Vamos a todos A todos mapados Que sí, hostias Que ya lo sé Que sí Joder Que tío pesado ¿Qué hace? ¿Dónde va? El tío feo Anda, ala, ala ¿Cómo está este De deshumbado? ¿Qué dices? Es que estás muy loco, tío Ven, Rit Hijo mío Vale, fuera Ra Me he hecho doble Uy Uy, 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 uy Bueno, venga Ahora dónde Ayuda, ayuda, ayuda ¿Dónde? En todos lados Vale, vale Ya me salvó No, 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 no Sí, sí Sí me he salvado Sí Uy, qué mal lo he pasado Joder Venga, ahora Solo me cae en Cae, si, cae, si ¿Qué dice? Cae, si, cae, si Tanatosis Tanatosis No Fus, noobs Ah, vale Que me está hablando otra vez El tonto este Eh, ¿cómo vais? Vamos Vale No, no, no Intento despejar esta zona Y voy yendo para allá A ver si me llevo ya A las 75 Ah, le estáis ya ahí Entonces Titán fuera Ah, hay Titán Fénix Yo me voy a hacer el monstruo ahora Para tener un poquito de apoyo Si, esta ha pensado lo mismo que yo No, no Huye, huye, huye ¿Dónde vas? Estamos todos aquí Huye, huye No Posible Ahí la ha cagado Pero bien Pero muy bien la ha cagado Esa me va a joder mucho Joder Madre mía Madre mía La que le estoy dando Venga Voy sin críticos, eh Cero críticos tengo Vale, tenemos dos Dos por la misma línea No ¿Qué? ¿Cómo? Me han matado Hostia, tenemos dos por la misma línea Madre mía Sí, claro Pues ahora en cuanto pueda meter el puerto Vale, vale Los tenéis, eh Los tenéis ahí dominaos Aunque Fenrir está jodido Va a tener que volver Venga 14 A ver si aguanta el bicho Para que me... No No va a aguantar Cuidado, huye ¡Huye, huye! ¡A la leche! La que le... Hostia, chaval ¿Has visto cómo ha muerto ese tío? Uye, porque estás solito Te va a hacer la ulti No, se la hace aquí ¿What? ¿Cómo te ha matado de un tiro? No sé Tengo poca vida, ¿sabes? Pero... Qué asco, tío Vale, tienen un Yugi Van a expereciarlos, eh ¿Dónde están? Ni idea Vale, aquí vienen... Hay dos, por lo menos Tres Vale, están en el Fenix S todos ¿Derecha? Sí Vale, voy No, no, no Pero... Estaban todos en la izquierda Pero... Nos han marcado ataque a la derecha Así que... Vamos a intentarlo Vaya, caminata Vale, madre mía Están ahí todos, eh Cuidado A ver si podemos apoyar a Fenrir Veo a Tanatos Ya lo sé, hostias Se me ha escapado ¿La ulti la puedes echar? No No Vale, están los otros en el otro lado Estamos tú y yo aquí Y ellos allá Sí Vamos a ver si podemos entrar Que si no, les matan Vamos ¡No! Cabrón ¡Ah! ¡Dios, dios! ¡Bú! ¿Te ha matado? ¿Y tú a ella? Sí Vale El uno al otro Me tengo que ir ¡Qué mal! ¡Qué asco partida! No, no es tan asco Esta no es la última ya, eh Quiero decir que Esta, en este ataque No podemos hacernoslos Creo Está muy jodido, eh Yo creo que No, nada Es que estamos Dos contra dos Y el Fénix ahí ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué? ¿Fuente? ¿Qué es la fuente? Eh, su sitio Su 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 titán Vamos al centro Sí En cuanto salga Pues si él solo se lo puede hacer No es que estoy muerto Coño Esto lo hace, ¿no? Sí Hostia, su titán está jodidísimo ahora, eh Ataque final Y ya está Por este lado tenemos Fénix Es lo malo ¿Dónde va? Está loco Claro Y me la pego con la pared ¿Puedes? No Es que es inútil El Fénrix es inútil ¿Por qué hace eso? Pues es el que está llorando todo el rato, ¿no? Sí Uy, 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 uy Uy, qué mal Sí, de Fén, ¿qué? De Fén, ¿qué? ¡Que ya lo sé! ¡Hostia, Dios! Me está estresando el puto tío este Eres el primero que se ha suicidado Es que no entiendo qué coño ¿Qué pasa en la cara? No me la hago, no me la hago, no me la hago ¿Por qué no? Porque está muy dura Joder, ya ves que no me la hago No, ahora no, pero... ¡No! ¡Pero cómo es posible! ¡Si ya estaba volando! Ya está volando, tío Y vaquea ¿Pero para qué vaqueas? ¿Para qué? Si acabas de salir Es que no lo entiendo Dios, no estaba tan tenso Desde que me usaron como cuerda de violonchero Chao, Diego ¿Eh o no? Vas solo, ¿eh? Vas solísimo Estás a millones de kilómetros del universo Sí, sí Vale, tenemos bicho de asedio Y con eso voy a ir Venid aquí Voy, voy 29.35 Y aún así Yo no veo que sea imposible Pueden venir por jungla, eh Cuidado Hay tres ahí Ya Hostia puta Vaqueo, ¿eh? No puedo aguantar Buena Mierda Vale, ya está Ya está Ya, ya está ¿No? Buena Ya está Bien Dios, qué tensión Que todo Ah 40 minutacos, ¿eh? En este modo Uf 8-8 al final 4-8 Y está todo el día llorando el cabrón Ya ves 28 Uf Pues ese me está insultando por privado Bueno, insultando 28 no está mal Hostia, mira los daños KS me decía aquel, tío Mira el daño al jugador Hostia, pero Mira todos los daños que se han hecho, eh 112.000 113.000 42.000 64.000 Uf Las partidas más tochas que hemos echado nunca Yo creo Sí, sí Pues venga Espero que a vosotros también os haya gustado Yo lo he sufrido y eso está bien Tú bien A mí no me ha gustado nada Pero bueno Pues nada A ver si la próxima sale mejor entonces Chao, chao 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 iete Chao Chao thanking Chao Chao